Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son solo sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá Luego vendrá El sereno Y la lluvia caerá 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 Y la lluvia caerá